Toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede... Ya comienza En Contacto con el periodista Leandro Gasco. Y el especialista en defensa personal y seguridad, Walter Bernal. Entrevistas, espectáculos, primicias y toda la actualidad política y social de las Américas, con opinión e investigación. La cortina musical Pa'lante pertenece en música y letra a Alberto Plaza. La presentación está a cargo del maestro de locutores, Juan Carlos Pascual. En Contacto es una creación de Leandro Gasco, junto a Walter Bernal, que se difunde por Radio del Pueblo de Buenos Aires, AM 830. Porque la diferencia está en el aire. Amigo del alma, Juan Carlos, esta es una realización de... Radio para la difusión de ideas. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo, y no hay quien pueda con un pa'lante, pa'lante. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. El saludo especial a todos ustedes. Estamos nuevamente en contacto, gracias a Sebastián Magistral, como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire. Nos pueden llamar, línea en contacto, 42 45 82 54. Recuerden, mensajes, saludos, o también para saber más sobre publicitar en nuestro programa, 42 45 82 54, 4245 8254. Por siempre, Nati, una cita elegida por la gran Nati Mistral. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 4029, gracias a la gran dama de la escena española y universal, Nati Mistral. JS Ediciones presenta Sol Villanueva, Toledo 1520-2020. Adquiera, reserva y conozca más de esta obra literaria, primera parte ficción y segunda autobiográfica. Toledo 1520-2020, autora Sol Villanueva. Edita JS Ediciones, www.juanjosanchezediciones.com. Sol Villanueva, cicloconferencia sobre síndrome Guillain-Barré. En Madrid y por España, 17, 19 y 21 de enero. Más información, www.juanjosanchezediciones.com, que pronto también editará los cinco libros de Leandro Gasco. Juanjo Sánchez Ediciones, así se dice exactamente. Ustedes googlean, ponen www.juanjosanchezediciones.com, 424-58254, nuestra línea abierta de comunicación. Y ahora vamos a la presentación de mi compañero, Walter Bernal, director de la Escuela de Combate Superior en Merlo, Buenos Aires. Informe sobre clases de defensa personal, 15-6106-9616, 15-6106-9616. Vamos con Walter, adelante. Hola Walter, qué gusto grande, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola amigos oyentes de En Contacto, AM830, Radio del Pueblo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Leandro? La verdad, muy contento de estar acá. Bueno, hubo un evento, reconocimientos, un año de formación en la escuela. A ver, contame qué pasó, que fue un momento interesante, emotivo. Sí, Leandro, bueno, tuve una parte de reconocimiento a los chicos, ¿no? Por la escuela de defensa personal. Y bueno, fue muy emotivo, fue lindo, fue ahora en fin de año, en la Escuela Superior de Combate. Y bueno, la verdad que me gustaría también mencionar un poco los destacados, ¿no? Que son mis alumnos. A ver, dale. Tengo, por ejemplo, un compañero amigo y padre, hoy que trae a las hijas a entrenar conmigo. Su nombre es Martín. Después, tengo los chicos, ¿no? Bueno, tengo a Lauti, que está del comienzo, de que yo arranqué a dar lo que es defensa personal para chicos. Él está conmigo, está a la par. Tengo un amigo de él, que es Miguel, que también ya hace varios meses. Santino. Tiago. Tiago es mi ahijado. Así que, bueno, lo tengo entrenando también conmigo. Y bueno, después tengo dos chicas, que son las hijas de mi amigo Martín, que sus nombres son Cielo y Lucero. También quisiera destacar, ¿no? También en este momento, en la parte de los mayores. En la parte de los mayores, bueno, tengo tres compañeros que están a la par también entrenando conmigo. Uno es Walter, el otro Gastón y Claudio. Claudio es primo mío, así que, bueno, también lo incorporé a la escuela y, bueno, viene a tomar clases conmigo. Bueno, contame de la entrega de diplomas. ¿Cómo fue? ¿En qué consistió haberlo? El reconocimiento a los alumnos. Sí, fue un reconocimiento a ellos, al esfuerzo, al compromiso, a venir a lo que es a la escuela, a que tengan esa disciplina, a aprender lo que es, más allá de la defensa personal, la responsabilidad, la dedicación, a tener buena conducta y a desarrollarse en el crecimiento personal, más que nada. Y, no, fue muy emotivo, la verdad, es muy emotivo y muy reconfortante. Satisfactorio, con amor, reconfortante. Y ver, me imagino, también los logros. Mira, empezó así, mira ahora lo que llegó, ¿no? Exacto, exacto, Leandro. La evolución. La evolución de los chicos día a día, que se esfuerzan y... El compañerismo también. El compañerismo entre ellos. Todo, todo. No, no, la verdad que es muy emotivo y la verdad que para mí es un orgullo. Bueno, felicitaciones por esto y vamos al deporte, como no podía ser de otra forma merecido, el deporte con Walter Bernal y a ver, ¿qué tenemos? Sí, Leandro, bueno, tenemos en deporte a Dybala, que donó su medalla de campeón del mundo a la Roma. El delantero cordobés dejó su medalla en el archivo histórico de la institución de Italia. Muy bien, muchas gracias, Walter. De nada, Leandro, un abrazo grande para todos. Bueno, qué gusto para Leandro Gasco, gusto enorme realmente. En contacto por AM830 Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional saludar, entrevistar y reconocer al gran médico dominicano especializado en oncología, doctor César Augusto. Querido y admirado amigo campeón de la vida, César Augusto, buenas tardes, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Leandro, muchas gracias por invitarme a ese importante espacio para toda Latinoamérica y el mundo. Bueno, ahí estamos, ¿eh? A ver, quiero decirte algo, vamos a empezar un poco a reflexionar, tú que eres un especialista, ¿no? Y hace tiempo tenía pendiente este diálogo, esta conversación porque, a ver, en Argentina, como en otros lugares del mundo, hay muchos casos de cáncer y una batalla que plantea dudas e interrogantes, tratamientos duros, hay que reforzar el sistema inmunitario, las defensas, a veces cambiar la alimentación. El cuerpo que se revoluciona, por ahí se comenta, el médico me da quimioterapia y mata a las células cancerosas como a las buenas. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerse mejor, no sufrir ni morir en el intento? Yo sé que estuviste, César Augusto, el pasado 11 de septiembre de 2022 en París, en Francia, en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2022, donde se reunieron 25.000 oncólogos en torno a 3.300 comunicaciones científicas. Quiero que reflexionemos juntos y que me cuentes qué saldo te dejó este evento, qué se vislumbra en materia de avances. Entonces, claro, deseando desde luego la cura, ¿no? Pero yo te invito a la reflexión en virtud de tu vivencia en el Congreso y también de tu cotidiano estar, de lo diario con tus pacientes, que por supuesto te arroja una gran experiencia y un ida y vuelta, más allá de tu formación, que es muy importante, y tu liderazgo médico. Así es, Leandro. Fíjate, mira, hasta hace poco tiempo el cáncer se combatía de una forma indiscriminada. O sea, agarrábamos a todos los pacientes y le poníamos la quimioterapia. O sea, tú sabes que la quimioterapia atacaba tanto lo que son las células sanas como las células tumorales, con altos niveles de toxicidad, mucha anemia, mucha neutropenia, muchas náuseas, muchos vómitos, y todos los cánceres se manejaban con un tratamiento similar. Sin embargo, debido a las nuevas tecnologías médicas y a un mayor conocimiento de la genética, este grupo de enfermedades, que es el cáncer, que son como más de 200, es cada vez menos sinónimo de una enfermedad fatal. O sea, la gente asocia mucho cáncer con muerte, pero eso ha cambiado, eso va a cambiar y va a seguir cambiando. El futuro de ciertas medidas preventivas, de un diagnóstico temprano, y de un tratamiento personalizado. Bueno, la importancia de que el cáncer en la actualidad es una enfermedad más temida que el Alzheimer, que enfermedades cardiovasculares, que la diabetes. Actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Para el año 2030 va a desplazar lo que son las enfermedades cardiovasculares, que entiendan sin infarto, diabetes, accidentes cerebrovasculares, para ocupar la primera causa de muerte en todo el mundo. Entonces se ha convertido básicamente en una epidemia. Pero como se manejaba el cáncer hace 20 años, no es que no se está manejando ahora. Y eso es debido a los nuevos avances que han habido en aspecto de la genética y el acceso a una mejor tecnología médica capaz de nosotros utilizar un medicamento para tratar de atacar la célula cancerosa, que va directamente a la célula tumoral. Así estamos a nivel de oncología ahora mismo. O sea que, digamos, para tener en cuenta como parámetro, ¿no? Porque cuando se instala el tema del cáncer, además de que agarra un miedo grande a la persona, al entorno, a la familia, digamos, cuando uno tiene que dar algún consejo, diría que lo primero es la prevención, es el control médico, y después, ¿qué más se puede hacer? Porque cuando al paciente se le descubre, se le detecta que tiene cáncer, digo, ¿se puede hacer algo también para que suba las defensas? O no sé, ¿hay algún cambio en la alimentación? ¿Qué es lo que tú aconsejas o qué es lo que tú ves con tus pacientes? Mira, nosotros no tenemos la forma de escaparnos a que nos dé un cáncer en un futuro. El trabajo respecto a la prevención va acompañado de una serie de campañas y de costumbre. Por ejemplo, una vida sin consumo de tabaco ni de alcohol, una dieta equilibrada, hacer ejercicio de manera regular, eso puede ayudar a que nos mantengamos lejos de que tengamos algún diagnóstico de cáncer en algún momento de nuestra vida. O sea, el ente más importante, o sea, el agente cancerígeno más importante para que te dé un cáncer es el tabaco. El tabaco te puede dar cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de laringe, cáncer de cavidad oral, cáncer de tercio superior del esófago, te da cáncer de estómago, cáncer de pulmón, que es la primera muerte por cáncer en todo el mundo, por encima de HIV, malaria y tuberculosis, cáncer de vejiga en el hombre, de ovario en la mujer. O sea, el tabaco es un ente sumamente dañino para esto de tener mayor predisposición para el cáncer. No hay forma de tú prevenirlo. Bueno, existen tres o cuatro tumores que podemos prevenir el cáncer. Ahí entra lo que es el cáncer de cervix, que se va a prevenir por la muestra de Papa Nicolau, se va a prevenir el cáncer de colon, haciéndote la colonoscopía por arriba de los 50 años de edad, por lo menos cada ocho, cada diez años, si no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon. Ahí está también los antecedentes a veces genéticos, ¿no? O familiares, etc. Sí, también podemos prevenir un hepatocarcinoma, un cáncer a nivel del hígado, gracias a la vacuna contra la hepatitis B. Esos son los tres cánceres que nosotros podemos prevenir. Ahora, sí. Interesante lo que dices, y te agradezco, ¿no? Porque, bueno, la radio, por supuesto, es un servicio. Yo quería destacar que escribiste, César Augusto, en las redes sociales. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito rumbo al 2023 con Dios, con más fe. No importa cuántas veces te caigas, levántate y vuelve a intentarlo. Yo sé que te quieren mucho tus pacientes, que te sienten como uno más de la familia. Y quiero destacar que publicaste el 8 y el 11 de septiembre de 2022, que viva nuestra reina, que viva la gran soberana de la República Dominicana, pionera del merengue típico, cantante y ser humano maravillosa. Que, bueno, hay que decirlo, cuando el cáncer se le presentó, lo combatió victoriosa como gran reina que es. Te pido unas palabras para reconocer a nuestra amiga, queridísima Fefita la Grande, tu vínculo con ella y su ejemplo en todo sentido. Sí, fíjate, doña Fefa, fue una de las pacientes, en un principio, de las más difíciles que yo tuve. Ella hizo un cáncer de mama localmente avanzado, un tumor mayor de 5 centímetros. Fue difícil en un principio porque ella no quería someterse a un tratamiento riguroso que había que someterla. Para poder tener los resultados que hoy estamos viendo en ella. Pero al final, ella se dejó llevar. Doña Fefa es una paciente con un ímpetu. Mira que estamos hablando de una señora que tiene más de 70 años. Doña Fefita nunca dejó de tocar, nunca dejó de cantar. Por eso, ese ejemplo es, uno lo ve César Augusto en todo sentido, ¿no? Porque yo lo veía en un mensaje que ella dio, yo digo, pero qué increíble. Además, ella consciente de lo ejemplar, porque la gente se identifica con la música, la quiere, la adora. Pero además de eso, su ejemplo de decir, yo la batalla esta la voy a seguir y la voy a ganar, ¿no? Me parece muy loable. Sí, y hay que tener una buena actitud. Dios dice, ayúdate que yo te voy a ayudar, ¿tú entiendes? Pero en ella se hizo un trabajo muy formidable. Ella se dejó llevar de nosotros y ahí están los resultados. Hace más o menos cuatro o cinco años, ella hizo el cáncer de seno. Yo la veo todos los años. Se le indican las pruebas de extensión, los marcadores tumorales y eso, para evaluar que no haga enfermedad metastástica. Y ella está muy bien, gracias a Dios. Tú sabes que, no sé si sabes, pero el cáncer en los viejos, en los pacientes añosos, se comporta diferente. Esas células en personas jóvenes, esas hormonas en personas jóvenes. Es como más rápido y más cruel, a veces con un desenlace no querido. Sí, son más crueles. Se comporta muy diferente en una persona joven el cáncer, a diferencia de una persona añosa ya. El ímpetu es diferente. Claro. Así es. Bueno, yo quería destacar, le mandamos un cariño grande a la queridísima Fefita, que he tenido el gusto de entrevistarle. Seguramente en alguna nueva oportunidad la tendremos también para aquí, para Argentina y en la transmisión para Latinoamérica. Me gustó, César Augusto, que también reflexionaste el 8 de octubre pasado cuando escribiste, los cristianos decían, todo lo mío es tuyo. Los socialistas dicen, todo lo tuyo es mío. Y esa frase de Chesterton en tiempos de corrupción y de manipulación, que a lo mejor nos toca un poco de cerca cuando uno analiza la realidad mediática. Los periódicos empezaron a existir para decir la verdad. Hoy existen para impedir que la verdad se oiga. Esto está bueno para despertar un poco a la gente también. Porque a veces uno escucha la radio, ve la televisión o lee los diarios y dice, no, esto es verdad y confunde muchas veces, hasta incluso con cuestiones de divulgación científica, ¿no? Claro, no todo lo que tú lees en internet uno lo puede dar como bueno y válido. Yo tengo muchos pacientes que van a una consulta conmigo, pero primero hacen una consulta con el doctor Google. Entonces, cuando van donde mí, hay muchas cosas que no son como lo dice Google. O sea, tienes que dejarte llevar por un profesional que está capacitado, que está actualizado. No, y que tiene experiencia, como el caso tuyo. Sí, no, es peligroso lo de Google. Lo que pasa es que a veces la ansiedad del ser humano, viste, ya la computadora o el celular empieza a fijarse ahí todo y dice, a ver qué. Y después, porque ni siquiera solo ante un dolor o un síntoma o algo, es ver el diagnóstico. Después ver también las opiniones de lo que dicen los demás y ahí te metes en un, te introducís en un berenjenal, ¿no? Entonces, mejor siempre recomendamos. Por supuesto, consultar a un médico. Exactamente, eso es muy frecuente. El paciente que es diagnosticado de cáncer recientemente, un paciente que está cargado de mucho miedo, cree que se va a morir, cree que ya no va a tener más oportunidad de vivir. Y generalmente no es así. Ahora mismo los tratamientos están destinados más que a curar, Leandro, es porque los pacientes son detectados, la mayoría con una enfermedad localmente avanzada. Esos pacientes lo que se hace es que se cronifica la enfermedad. Eso es como, hay pacientes que yo tengo con cáncer de páncreas o cáncer de pulmón, que tienen que recibir un tratamiento semanal o cada 21 días. Pero el paciente que tiene presión alta o diabetes, se toma un medicamento todos los días. Y si no se tome el medicamento todos los días, va a tener alguna complicación. Ya sea una crisis hipertensiva, ya sea un accidente cerebrovascular. Así mismo pasa en un paciente con cáncer. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, ya yo estoy cansado de tratamiento cada tres semanas. Yo le digo, tranquilo, hazte de cuenta que es un problema de presión alta que tiene. Si tu esposa se toma un medicamento todos los días para la presión, usted hay que ponerle un medicamento mensual o cada 21 días o cada 7 días, dependiendo el tipo de cáncer y dependiendo el esquema de tratamiento que esté cursando en ese momento. Sí, yo leí que escribiste también sobre la medicina de precisión, ¿no? Como principal avance en el cáncer de próstata, por ejemplo. Claro, el cáncer de próstata es un cáncer que depende de hormonas. Y si el libro dice que si se hace lo que hay que hacer en el momento adecuado, ese paciente de cáncer de próstata va a morir de otra cosa. Bueno, está bien, entonces hay que tomar en cuenta eso y, por supuesto, ser riguroso con la cuestión preventiva también. Querido César Augusto, sí, dime. ¿Me ibas a decir algo más? No, y ponerte en manos de un profesional que está experimentado, que tenga base de sustentación, que tenga experiencia para tratar una enfermedad que es muy temida, cáncer. Sí, para algunos es como mala palabra. Entonces hay que afrontarlo eso, sin dudas. Estimado César Augusto, yo hoy te he convocado en el 830 de la M, en Radio del Pueblo, nuestro En Contacto para Argentina y la transmisión internacional, además de para divulgar un poco esta cuestión que, bueno, me parece que es muy importante para todos los hispanos, para reconocerte y para felicitarte porque, como bien lo demuestras, día a día, el médico verdadero es un profesional de entrega dedicado a la humanidad donde la ejerza. A lo mejor en tiempos que pareciera que todo es consumismo y que todo son miles y miles de pesos de moneda, todavía hay profesionales que entregan su vida y que se comprometen con el bienestar de su hermano, de su prójimo, del próximo. Como es el caso tuyo, yo por eso quería reconocerte, felicitarte y te quiero dejar así como para el coronar, el broche de oro, un mensaje, un saludo especial para los oyentes que ahora te están escuchando por la radio en contacto, que nos digas, que nos brindes. Gracias, Leandro, por esa consideración que tienes hacia mi persona y hacia mi trabajo. Yo siempre le insisto a los pacientes que traten de no fumar, de hacer ejercicio, de tener una dieta rica en verduras, menos carne, menos asado, menos preservativo, menos productos enlatados, para que podamos vivir muchos años y que no tengamos inconveniente con que se nos dé un diagnóstico de cáncer. A pesar de que el cáncer es una enfermedad que va con el envejecimiento, pero yo tengo pacientes muy jóvenes con cáncer de cero, de 22 años, de 18 años, de 30 años. Tengo pacientes jóvenes de 24 años, tengo uno con cáncer de colon, cáncer de pulmón. Siempre se le invita a los pacientes o a la población de que traten de ir a su médico primario. Las mujeres por arriba de los 40 años, empezar a hacerse su mamografía, su sonografía. Con el simple hecho de que se haga una mamografía, la paciente va a prevenir, morir por un cáncer de mama, un 30%. Entonces, como conclusión, mejor alimentación y detectarlo a tiempo, prevención. Es así. Sí, exactamente. No hay una forma, no hay una forma, detección temprana es la clave cuando se habla de cáncer, porque no hay forma de prevenirlo. O sea, no hay una forma que yo te digo a ti, mira, Alejandro, esta paciente va a prevenir un cáncer de mama. ¿Tú ves? Esta paciente va a prevenir un cáncer, un cáncer de páncreas, por ejemplo. Lo ideal es la detección temprana, su mamografía, su marcador de tumorales, no fumar, hacer ejercicio. En eso, tener una dieta rica en fibra y verduras. Muy bien. Te agradezco mucho y la vamos a seguir, César Augusto. Lo mejor, amigo. Gracias, sí. Debe ser así, debe ser así. Bueno, y lo mejor allí en República Dominicana, que es un lugar también fantástico. Sí, República Dominicana, como dice un eslogan que tiene el Ministerio de Turismo, aquí hay de todo y mucho más. Y está César Augusto, imagínate tú. Un abrazo grande, seguimos en contacto, amigo. Gracias, Leandro, por invitarme. Un gusto enorme. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a compartir una canción que yo invito a que ustedes la escuchen. Generalmente, cuando uno pone un artista, yo lo comparto, quiero que ustedes aprecien esta composición que habla mucho de la argentinidad y de los argentinos, y de cosas que me parece que, viéndonos al espejo, tenemos que cambiar y aprender. Un grande, maravilloso, Argentino Luna, una leyenda que no dejen de escuchar la entrevista que yo tuve el enorme gusto de realizarle. Argentino Luna, hablando con Leandro Gasco, el Leandro Gasco, periodista en YouTube. Leandro Gasco, Gasco, G-A-S-C-O. Leandro Gasco, periodista en YouTube. El diálogo, el encuentro con el querido Argentino Luna, que ahora llega, precisamente, Argentino Luna con A Los Argentinos. Si a los argentinos se nos diera un día, por amar la tierra que nos vio nacer, seguro que muchas cosas cambiarían, y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían, y el trigo en el surco empezaría a crecer. Si a los argentinos se nos diera un día, por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería, y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería, y en mesa de pobre habría más pan. Si a los argentinos se nos diera un día, por querer lo nuestro con sinceridad, y no andar pensando que si es importado, todo lo de afuera se debe comprar. Y no andar pensando que si es importado, todo lo de afuera se debe comprar. Si a los argentinos se nos diera un día, por ser un equipo, no lo individual, y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Si a los argentinos se nos diera un día, por medirnos justo con la vara real, y dejar de lado tanta altanería, digo en una de esas se podría cambiar. Si a los argentinos se nos diera un día, por dejar de lado nuestra dualidad, y enterrar por siempre tanta hipocresía, y vivir de frente con la realidad. Y enterrar por siempre tanta hipocresía, y vivir de frente con la realidad. Si a los argentinos se nos diera un día, por no andar mirando lo que pasa allá, y vivir el teraje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vivir el teraje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vivir el teraje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vivir el teraje que nos pertenece, tendríamos... Qué gusto para Leandro Gasco, en contacto por AM830, Radio del Pueblo para Argentina, y en la transmisión internacional, saludar, reconocer y entrevistar al periodista, locutor, escritor, analista político, director de noticias en Americano Media, conductor de Nelson, a las 6 de la mañana, ahora Miami, de lunes a viernes. También de Buenos Días Americano, de 7 a 9 AM, junto a Gaby Peroso, en Americano Media, primera cadena hispana conservadora de radio, televisión y multimedia. Tienen también como productor general a Víctor David Melo. Bueno, y por supuesto, ustedes lo pueden escuchar a través de AM790, Radio Libre, Miami, la aplicación. Este gran profesional y ser humano que hoy quiero presentarles especialmente, es ganador de tres premios Emmy. Buena tarde en Argentina, buen mediodía en Miami, querido y talentoso amigo Nelson Rubio. ¿Cómo estás, Nelson? ¡Qué grato tenerte! Oye, no, súper feliz, de verdad, Leandro, de poder estar compartiendo contigo y, por supuesto, con todos los amigos en la Argentina. Hasta ahora, para ustedes, verano, para nosotros, medio, medio, acá, así un poco raro, ¿no? En Miami, a pesar de ser la ciudad del sol, ahorita 79 grados Fahrenheit, algo que, bueno, normalmente no es común. Pero ahí estamos, ¿no? Sobreviviendo esto que parece frío para nosotros, ¿no? Es que es increíble, además, que es una comedia, ¿no? Porque la gente con esta temperatura luego se pone abrigos, ufandas, botas y tú dices algo absurdo. Pero, bueno, tienen que sacar la ropa de invierno, ¿no? Al final se la compran para algo. Bueno, ustedes escuchan, es un gran periodista, esa voz maravillosa de Nelson. Vamos a hablar, seguro, del éxito del programa de radio, donde, sin dudas, eres el número uno en Americano Media, en Radio Libre AM790, en el sur de la Florida. En Nelson Rubio, una voz conservadora, provida, patriota y, además, un medio que sigue, quiero contarles a los oyentes, los rallies y todo lo que pasa con el presidente Donald Trump, que hay que decirlo, cada vez más ciudadanos añoran la vuelta de ese líder que favoreció a la clase media, bajó los impuestos, se opuso al nuevo orden mundial, condenó al comunismo, favoreció la entrada y designación de jueces conservadores y cortó, esto que se escuche bien, cortó la industria y el negocio de la guerra, priorizando el patriotismo y Norteamérica primero. En fin, hay mucho realmente para decir. Quiero que me cuentes, Nelson, de tu programa de radio y también una reflexión sobre qué va a pasar con Donald Trump en 2024, e incluso también, si gustas, qué piensas del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Mira, debo decirte algo, Leandro, ciertamente, bueno, como comentabas, Americano Media es una estación, yo salí hace algunos meses de Univisión Radio, luego de la compra por parte del magnate George Soros, un hombre de una izquierda ultra radical, con la que, bueno, únicamente tenía la intención con la creación de una nueva compañía acá en Estados Unidos de radio, con dos activistas liberales muy reconocidas dentro del propio país, crearon una empresa que luego compró ocho estaciones, perdón, dieciocho estaciones de radio a Univisión. Yo estaba igualmente director de noticias de la más importante estación de radio en Miami, a Radio Mambí, y cuando llegó esta nueva administración, con esta nueva estructura, con la intención de silenciarnos, a partir de que la mayoría de los periodistas que elaborábamos éramos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, argentinos, de hecho en la producción, y esto llamaba muchísimo la atención, a partir de que pretendían silenciarnos, pretendían callarnos, luego el suceso que se dio con la intención de la administración de Joe Biden llegando al poder de crear el Ministerio de la Verdad, una cosa que me parece absurda, contra la constitución de la nación americana, y hay que decirlo de esta manera, la constitución de Estados Unidos, y para respetar justamente las libertades de los ciudadanos, los padres fundadores de este país, hicieron la primera enmienda, una enmienda que lleva incluida la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de reunión a la asociación política, bueno, incluye todo, la imposibilidad de que alguien pueda discriminarte por tus ideas, por tu fe, por tu color de raza, por tu pertenencia a un grupo social, por tu opción sexual, o sea, todo eso está contemplado dentro de esa primera enmienda, que obviamente protege al ciudadano norteamericano, imagínate cuando ocurrió este fenómeno dentro de la administración Biden, con una radicalización, muchos culpan la situación que se está viviendo en Estados Unidos, a los compromisos preestablecidos con el Partido Demócrata, con sectores liberales y de ultraizquierda en Estados Unidos, y obviamente esto, yo creo que responde ciertamente a algo que está ocurriendo a nivel internacional, hay una intención de la izquierda internacional de debilitar a Estados Unidos como potencia mundial, yo creo en la posibilidad de todos los países, yo creo en la posibilidad y creo en todos los pueblos, yo, José Martí, el poeta nacional cubano, el héroe nacional cubano, decía, de América soy hijo y allá me debo, yo creo que muchísimo aportamos los hispanos en Estados Unidos, muchísimo aportamos y lo estamos viendo, por cierto, aprovechar la posibilidad de estar hablando con argentinos a esta hora, la felicitación, aunque un poco atrasada, por la victoria en el Mundial de Fútbol, creo que se lo merecían los argentinos, el pueblo argentino se merecía esto, los fanáticos, que es casi todo el mundo en la Argentina, y ciertamente yo creo que les llegaba como anillo al dedo también, un país que está convulso, un país que está teniendo problemas igualmente en la política, un país donde la corrupción se ve en las más altas esferas del gobierno, igualmente que ha ocurrido acá en Estados Unidos, donde obviamente la figura de Donald Trump como una especie de añoranza, Trump puede ser una persona que uno quiera o no, yo siempre le digo a la gente soy conservador, si soy republicano, no me escondo para decirlo, hay periodistas que luego dicen, no, yo soy independiente, no, yo soy conservador, soy pro familia, pro Dios, pro valores, creo muchísimo en la libertad de cada persona de amar, ser, crecer, prosperar, y eso me define como persona, yo soy cubano, de origen cubano, viví en Venezuela mucho tiempo, con la llegada luego al poder de Hugo Chávez decidí emigrar, porque dije no tenía sentido, trabajaba para una gran empresa igualmente multinacional, dirigía todo lo que era América, tanto América del Norte como América del Sur, desde el punto de vista comercial en esa empresa, y obviamente, o sea, además de haber estudiado mi primera carrera de psicología, haber estudiado periodismo, hice la maestría en administración de empresas, un poco intentando prepararme, yo creo que eso es una gran verdad, y la gente en la medida en que tiene vocación de prepararse, tiene la intención de ser libre, tiene que hacer eso, ¿no? Me comentabas acerca de la situación que tiene Estados Unidos, bueno, ahora mismo convulsa, un país polarizado igualmente, un país, hoy la visita de Biden, la expectativa que hay por la llegada a la frontera, hay un caos real en la frontera méxico-americana, han entrado muchos millones de personas, las autoridades norteamericanas han perdido el rastro, evidentemente, a más de 150 mil personas, que no saben dónde están, porque han entrado sin control de ningún tipo, ahora la decisión de parar el acceso de los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses y los haitianos, siendo los grupos de países que, por condiciones distintas, han tratado de llegar, y el proceso de asilo, la aplicación del artículo 42, o sea, hay una crisis real, la economía del país en una situación que no la veían los norteamericanos hace más de 40 años, la crisis que se ha vivido, la intención de culpar todo a la guerra de Ucrania, de culpar todo al coronavirus y toda la pandemia, y lo que ha mostrado realmente la administración Biden es una ineptitud para administrar, es una ineptitud para poder lidiar con la crisis económica, para poder lidiar con las relaciones internacionales, para poder favorecer al empresariado norteamericano, obviamente a los ciudadanos norteamericanos, regalando dinero, los cubanos tenemos un refrán que es español, y dice, Candil de la calle, oscuridad de la casa, dando y donando mucho dinero a muchos países del mundo, sin embargo, los propios norteamericanos, llámense los veteranos, las personas de la tercera edad, los jóvenes, la imposibilidad de acceder a la renta de casas, cuando se casan los recién graduados universitarios, por ejemplo, hay un grupo de fenómenos que son realmente, que atañen a todos, sin embargo, la gente añora, como tú decías, muchas cosas de la administración del presidente Donald Trump, donde económicamente bajó el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, el ingreso de las personas aumentó, la renta nacional aumentó, desde el punto de vista de los ingresos, perdón, a nivel nacional aumentaron, era otro retrato realmente, económicamente hablando, un empresario con visión, más de empresario que de político, con visión más de norteamericano que de político, y esto obviamente, la gente está harta, un poco de la clase política, llámese de los partidos de izquierda, o los partidos de derecha, igual, la gente está harta, porque al final, ahí lo ves, hay partidos de izquierda, a nivel de América Latina, que han hecho los líderes, los supuestos líderes, enriquecerse ellos, cometer delitos de corrupción, etcétera, etcétera, y están los casos más que evidentes, el propio Pedro Castillo en Perú, el caso de la señora Cristina Fernández de Kirchner, en la Argentina, el caso de Rafael Correa, en el Ecuador, el caso de Lula da Silva, en Brasil, la estandarización, o tratando de monopolizar, centralizar, fiscalizar, todo, y el error de querer tener control total, de todo, en los países nuestros, y ahí es donde se están cometiendo, muchísimos errores, que Trump, ya es el único candidato, que hay del Partido Republicano, es una realidad, que Trump es la única persona, la única posibilidad, que están teniendo los norteamericanos, ahora para decidir, entre Biden, si se postulara nuevamente, ha circulado en las últimas horas, en The Washington Post, y el New York Post, a dos artículos, donde se habla de la posibilidad, de que en los próximos días, pudiera anunciarse, la candidatura de Joe Biden, Biden, dentro del propio partido demócrata, está siendo rechazado, a alto nivel, las encuestas, no le favorecen para nada, ni a él, ni a la vicepresidenta, Kamala Harris, que incluso tiene peor, posición, dentro de la aceptación, de las personas, dentro de la, aceptación, y evaluación de su trabajo, y, en el caso de Trump, bueno, dos años, son una eternidad, estamos en 2023, habría que esperar, todo el decursar de este año, el del año próximo, ya en una campaña, obviamente, para las elecciones de noviembre, del 24, pero, ciertamente, aparece la otra figura, que es la posibilidad, la izquierda norteamericana, el partido demócrata, y partidos, o grupos aliados, a estos grupos, a estas organizaciones políticas, están trabajando fuertemente, para hacer lo imposible, por tratar de desmeritar a Donald Trump, desagraditar a Donald Trump, quitarle a Donald Trump, que Donald Trump, no es el candidato perfecto, sí, que Donald Trump, tal vez, no sea, la persona que más quieren, muchas personas, sí, lo cierto, es que la mitad, de la población norteamericana, está apoyando a Donald Trump, dentro de la comunidad latina, cada día se ve más, y quiero invitar a los amigos, que están escuchando, te entren en la página web, americanomedia.com, americanomedia.com, para que puedan leer, los artículos de opinión, que hay ahí, de todo tipo de tendencia, con informaciones, de todo tipo de tendencia, que puedan escuchar, los programas de Americano Media, seguirnos en Twitter, minuto a minuto, se publica prácticamente, información, desde Estados Unidos, que ustedes pueden enterarse, de todo lo que acontece, en Estados Unidos y el mundo, arroba americanomedia, pueden buscarlo, arroba americanomedia, y por supuesto, esto les va a ayudar, tener otra opción, yo creo igualmente, hoy por hoy, quiero felicitar a los argentinos, por eso, otra cosa grande que tienen, el sitio web, Infobae, que creo, es hoy por hoy, uno de los más importantes, en todo el mundo, uno de los más visitados, en todo el mundo, y tengo el orgullo, de conocer a muchos de los periodistas, que trabajan realmente, y de los creadores de ese grupo, cosa que me da gusto, aparece la figura, de Ron DeSantis, hablando como loco, acá en Estados Unidos, el gobernador de Florida, que logró una victoria, apabullante, contra los demócratas, realmente, que ha tenido políticas, de independencia total, en el sentido, de apoyar a la población, respetar las familias, respetar a los padres, respetar al empresariado, ayudar a las personas, de la tercera edad, de ayudar a los niños, con programas realmente abiertos, y esto, obviamente, lo ha puesto, en el mapa político nacional, que pudieran aparecer, otras figuras republicanas, también, pero es una realidad, hoy, los ojos de la nación americana, apuntan fundamentalmente, a Donald Trump, y a Ron DeSantis, como candidatos, para enfrentar, a los demócratas, en las elecciones, de el 2024, Leandro. Muy bien, Nelson, importante lo que decías, también, y reflexionar, sobre los medios, de comunicación, ¿no? Yo a veces digo, porque se señala, por ejemplo, no bueno, pero los periodistas, tienen que trabajar, los periodistas, necesitan vivir, lo cual, es cierto, los periodistas, necesitamos vivir, pero también, es cierto, que todo tiene su costo, ¿no? La dignidad, no tiene precio, y a veces, hay periodistas, que venden el alma al diablo, ¿no? Argentina, tiene una característica, incluso, cuando yo hablo mucho, del tema, de la hipocresía, ¿no? Por ejemplo, hay que ver quién es cada uno, y el transitar que ha tenido los medios de comunicación, suponte, yo te digo que hoy en Argentina, hay un medio oficialista, que se llama Página 12, yo chequeo, y veo, tal periodista, que ha tenido una carrera, se ha integrado ese medio, a ver, no son lo mismo todos los medios, uno sabe dónde se instala, Página 12, es un medio, que hoy está, manejado por testaferros, del gobierno argentino, pero que fue financiado, en su momento, por la guerrilla sandinista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, uno las tiene en cuenta, y también tiene en cuenta, a veces, el accionar de los dobles agentes, ¿no? Que hoy, en algún caso, han tenido, en algún tiempo, actividad guerrillera, o por montoneros, o por otra organización guerrillera, que en los 70, vos sabés, que cometían, ponían bombas, asesinaban en Argentina, y en muchos otros lugares de Latinoamérica, porque había una realidad, de que se implantara el comunismo, en América Latina, que siguen teniendo ganas, Pero muchos, de esos guerrilleros, se han hecho millonarios, los que están vivos, hoy son algunos empresarios, y podríamos, o agentes, agentes de información, y ligados al gobierno, el nombre como, Verbisky, por ejemplo, Montoto, por ejemplo, y tantos otros, y a veces, quienes son dueños, de medios de comunicación, también son socios, de esos agentes, entonces tenemos que tener mucho cuidado, yo siempre lo digo, y también los periodistas, porque todos tenemos una hoja de vida, Nelson, y además, vivimos tiempos difíciles, que a veces la gente no lo entiende, uno dice, uy, nuevo orden mundial, bueno, nuevo orden mundial, hay que verlo en su contexto, tenemos los políticos corruptos, y tenemos este personaje, que tú nombraste, George Soros, que no está solamente, poniendo dinero en ONGs, en sociedad abierta, está comprando medios de comunicación, y además, por ejemplo, en Argentina entró, incluso en la época de Macri, con Wallah, la tarjeta, una banca digital, ahora se acaba de comprar, el banco ABC, en México, con Steve Cohen, ¿no? Entonces, todo este panorama, que también, opera para distorsionar, y oscurecer, ¿no? hay que considerarlo, ¿alguna vez escribiste, da vergüenza, como ciertos medios de comunicación, quieren imponer deliberadamente, la agenda comunista, y bueno, yo agrego, que actúan como mercenarios, como yo te digo, ¿no? Y también, hay quienes están ahí. Hay muchos de los casos, hay muchos de los casos, y es una realidad, mira, lo triste que se vive en nuestro continente, y voy a hablar de América Latina, concretamente, y de Estados Unidos, que es donde vivo, ya casi por 30 años, yo digo, hay una realidad, el periodismo tiene que cumplir una función, que es informar, el periodismo, más allá de lo que hacemos nosotros también, que es análisis, que es emitir opinión, que es evaluar, que es decir la verdad a la gente, yo creo que la gente necesita, evidentemente, que se refleje a través de los medios de comunicación, la realidad, que se pueda ayudar a las personas, que se pueda orientar a las personas, que siempre se ha dicho que información es poder, un pueblo que tiene acceso a la información, un pueblo que no es manipulado, un pueblo, mira ahora el escándalo que se ha dado con la revelación de estas, los Twitter files, los archivos de Twitter, donde sale realmente a relucir la inversión que hizo, el gobierno de Vladimir Putin ruso, a un tipo procedente, un tipo con un cargo alto dentro de la KGB rusa, en su momento, un alto líder dentro del partido comunista de Rusia, en su momento, y la Unión Soviética, concretamente en su momento, en la ciudad de San Petersburgo, y este hombre, ha gastado millones de dólares, para establecer opinión, patrones de opinión, en las elecciones en América Latina, llámese Nicaragua, Venezuela, sale ahora la luz, la victoria de un guerrillero, como tú mencionabas, Gustavo Petro, en un... De terror, de terror, de terror, de terror. Exactamente, asociándose y estableciendo de manera legal, que las guerrillas, los asesinos, salgan en libertad, que puedan reeducarse, voy a utilizar esa palabra, sin embargo, tú dices, bueno, ¿cuán distante de la verdad? El populismo que inunda América Latina, y me perdonas, o sea, yo lo digo por mi país, Cuba, o sea, yo le decía a un periodista colega, que igualmente me entrevistaba hace 48 horas apenas, norteamericano, extrañamente, de un medio cristiano, pero contrario al pensamiento, y a la línea editorial que tiene Americano Media, acá en Estados Unidos, y él me decía, bueno, pero ¿por qué tú dices, que si esta secretaría, de la verdad, en el gobierno de Biden, es una medida comunista, porque yo viví en un país comunista, ¿tú sabes lo que es comunismo? No, ¿tú has vivido en un país comunista? No, ¿tú has vivido en un país socialista? No, ¿tú sabes lo que es socialismo? Bueno, el socialismo, la igualdad, igualdad en la miseria, igualdad en la mentira, igualdad en la falta de libertades, igualdad, el que me diga a mí otra cosa, definitivamente, y me perdonan mis hermanos argentinos, que admiro la Argentina, admiro su historia, admiro la cultura del pueblo argentino, me encanta, y la comida, obviamente también, debo decirlo, pero sí me llama enormemente la atención, dígole, un país que tanto aporta a la humanidad, un país, tú dices, y me perdonan, y no estoy alabando por gusto, no soy de las personas que alaba, elogia por gusto, no, son un pueblo que tiene mucho que mostrar, y que dar al mundo, ahí lo demostraron cuando el coraje se impuso, ahí lo demostraron cuando el valor se impuso, ahí lo demostraron cuando todo era adverso, incluso el primer partido en el mundial, y se coronaron al final, cuando los argentinos quieren y paralizan el país para lograr las cosas, cuando hay un gobierno demagógico que sí regala, que sí está dándole determinadas cosas a las personas para contentarlo y adormecerlos, para que no vean toda la desfachatez de la delincuencia que están cometiendo, los crímenes legales que están cometiendo, uno dice, es triste, cuando les venden ideas de socialismo, ideas populistas, yo digo, señores, vayan a Cuba a vivir, para que entiendan la miseria que vive el pueblo cubano, a este colega periodista le dije, ¿sabe usted cuántos años yo estuve sin ver a mi madre hasta que pude sacarla de Cuba? 16 años, ¿quién perdona o quién puede perdonar a un régimen, a una dictadura que no permitió que eso ocurriera? Y esa bobería que luego cometen algunos izquierdistas en la propia Argentina, en todo el continente americano y en el mundo, no, las dictaduras de derecha, las dictaduras de izquierda, dictaduras, eso de izquierda y derecha es a conveniencia del que lo habla, lo dice y lo mira de un lado y de otro, dictadura es dictadura, los argentinos vivieron una dictadura, los cubanos vivimos una dictadura, ¿qué diferencia hay de una a la otra cuando hay miles de personas que han muerto en las cárceles de la dictadura castrista? ¿Qué diferencia hay? Y hablan del caso de los jóvenes lanzados al mar por la dictadura en la Argentina, y los cubanos que se tiran al mar huyendo de esa dictadura y que mueren ahogados en el estrecho de Florida, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay cuando yo tuve que estar en lo personal 16 años sin poder ver a mi madre, porque no les dio la gana a ellos o que yo no pueda regresar a mi país porque sencillamente digo, pienso, hablo lo que quiero y digo si son unos dictadores, matan a un pueblo de hambre, privan a las personas de la libertad, no le dan derecho real, cuestionan, es absurdo la manera en que Cuba se controla la vida de las personas, y claro, hacia afuera o el turismo o la ideología que han vendido por tantos años, es triste realmente, es triste que eso ocurra, y parece de loco todo lo que estoy hablando, pero es una manipulación burda. Lo que pasa es que la manipulación de la izquierda, lo que ha hecho en Argentina es siempre ellos reescribir la historia, y se han apoderado de la justicia, por eso cuando hablamos de los 70 de Argentina, hay 17 mil casos de víctimas del terrorismo subversivo que nunca fueron aclarados, que nunca tuvieron indemnización, en cambio ya te digo, hay guerrilleros que se hicieron millonarios, ese es el gran tema de Argentina. No se contabilizan, los crímenes de la izquierda no los quieren contabilizar. Eso es lo que pasa por eso, eso es lo que pasa, y además han cambiado la historia, y han utilizado los medios de comunicación y los gobiernos para hacer negocio con el curro de los derechos humanos, mintiendo o no. Bueno, esa es una gran realidad. Nelson, se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero decir algunas cosas muy interesantes, porque tú, la primera vez que te sentaste a un micrófono, si tengo bien el dato, fue a los nueve años en Radio Progreso, en La Habana, y estaba el apoyo de tus tíos, Mayra y Julián, es así, y además quiero decir que tienes una familia hermosa, ahí con Sofía Lacayo, que destaco. Ya, te agradezco muchísimo, ciertamente, bueno, como sabes, mi esposa es nicaragüense, sí, yo empecé en la radio a los nueve años, en un noticiero infantil, que existía en la Radio Nacional Cubana, se llamaba el corresponsal Rapilisto, estaba bajo la dirección de una de las directoras de radio, emblemáticas desde antes de la revolución, Carmen Solar, una mujer en esta moda ahora de definir como afrocubana, entiende, una negra cubana, encantadora, una intelectual cubana genial, una escritora excelente, una directora de radio y de televisión espectacular, y yo trabajé con esa mujer a los nueve años, empecé a hacer mi primer programa de radio en un noticiero, y bueno, hasta hoy ha llovido bastante, tengo 56 años, así que saca la cuenta, y sí, mi tía Mayra y mi tío Julián fueron los primeros que me alentaron a hacer eso, me compraron una grabadora, su regalo, cuando apenas tenía nueve años de cumpleaños fue ese, y ahí empezó todo este sueño de ser periodista, de hacer las cosas, y por ahí va, por ahí va la historia hermano, un compromiso con la verdad, como yo siempre digo, cuestiono, elogio, critico a unos y otros, yo creo que la labor nuestra como periodista tiene que ser poder difundir la verdad, ayudar a la gente, estar cercano a las personas, y de eso se trata, de eso se trata porque hay que hacer trabajo con la gente, hay que ayudar a la gente, no se puede permitir seguir engañando al pueblo, yo creo que los argentinos tienen en sus manos la posibilidad de distinguir, entre lo que es bueno y lo que es malo para ellos, como los cubanos en este momento que hay una guerra y una lucha fuerte, los venezolanos, los nicaragüenses, se ha sumado Perú, se ha sumado Colombia, se ha sumado, es realmente difícil todo este proceso que se está viviendo en América Latina, donde lamentablemente una izquierda, el caso de Brasil, absurdo, un delincuente común como Lula da Silva, ganando en las elecciones, se entiende, pero los pueblos al final, es duro lo que voy a decir, a veces tienen lo que se merecen, porque justamente pensar que todos estos descarados, desfachatados, oportunistas, izquierdistas, les van a dar y cambiar la vida, por algunas migajas de miseria que les regalen, es un error, así que yo Leandro, te agradezco muchísimo desde tu juventud, igualmente, necesitamos una oposición seria también, porque a veces, hay ciertas oposiciones, que terminan doblegándose, o que hacen cosas parecidas, a estos desgobiernos, izquierdistas, que quieren la riqueza para ellos, nada más y el robo, entonces, hay toda una cosa de reflexión muy interesante, decime Nelson, antes del final, la pasaste lindo por ahí, en Madrid, que estuve viendo que estuviste en un tablao flamenco, la quimera, yo recordaba a mi querida Nati Mistral. Sí, excelente, es que, y te debo decir la reacción que tuve, cuando me hablabas ahora, ciertamente, pensando en Nati Mistral, pensando en tantísimos otros artistas, realmente, geniales, que tienen ustedes, y todo lo que hay, yo recuerdo, en Madrid la pasé estupendamente bien, obviamente, en Madrid, estuve compartiendo con mi familia, mi hermano igualmente, está por allá, es músico de la Orquesta Sinfónica, en Madrid, además tiene su propia empresa, de mercados, etcétera, etcétera, y nada, lo bueno fue encontrarnos, lo bueno fue poder estar en familia, compartir con los niños, poder viajar, conocer, irnos a los diferentes lugares, y por supuesto, hacer vida de cultura, visitar museos, irnos a los castillos, como decía mi niño pequeño, tiene seis años apenas, Constantino, y yo digo, bueno, eso es parte de la historia, yo te agradezco enormemente, y mi reto, tal vez, y desde el punto de vista, de gente que admira la historia, la cultura, de su país, con toda la influencia, de todas las culturas, que tiene la Argentina, ciertamente, es decirle, y desearle a todos los argentinos, muchas cosas buenas, en este año 2023, por supuesto, regalarles, el abrazo de un cubano, que aunque vive en Estados Unidos, y soy estadounidense, hace muchos años, también nacionalizado, le quiero, por su cultura, yo he estado igualmente, en la Argentina, tal vez, de los lugares, en una capital llena de teatros, y el país todo, hay gente, que uno, que admiro, de los artistas actuales, igual de ustedes, hay presentadores, que igualmente admiro, en la distancia, por supuesto, la literatura argentina, y nada, todo lo mejor, y si desde el fútbol, compadre, mira, ahí tienen a un tipazo, que admiro, quiero muchísimo, y por supuesto, me quedo con el apoyo, y tuvieron el apoyo mío, como cubano, de la Argentina, como equipo, en el mundial, oye, un abrazo Leandro, gracias igualmente, por colaborar con nosotros, en Americano, reflejar la realidad, de lo que pasa en la Argentina, y por el excelente trabajo, que haces a nivel comunitario, ayudando a gente, orientando a personas, y sobre todo, sacando a la luz, la verdad, de lo que ocurre, tras bastidores, que muchos medios, tratan de ocultar, pero que tú genialmente, lo haces hermano, un abrazo de verdad, en la distancia, gracias por invitarme a tu programa, y nada, mi gente, si van al asado a esta hora, o si se van a la playa, como vi, las primeras imágenes, de Marte del Plata, y todo lo de las vacaciones, de ustedes, con este verano, que tienen ahora, por allá, por la Argentina, felicidades de verdad. Bueno, gracias, y pueden saber más, también de Nelson Rubio, y de todo lo que está haciendo, en Americano Media, también en Nelson Rubio, en Facebook, en Twitter, hermano, te agradezco muchísimo, arroba, Nelson Rubio TV, arroba Nelson Rubio TV, y también pueden, por supuesto, ustedes, seguir la página, quisiera que empezaran a seguir, la página de Twitter, arroba Americano Media, arroba Americano Media, arroba Americano Media, para que puedan seguirlo, y gracias, de verdad, y la página nuestra, en internet, búsquenla, para que tengan información, de todo tipo, americanomedia.com, y sus primeros mensajes, en Americano Media, claro, por supuesto, saludos, y me pueden escuchar en vivo, a las seis de la mañana, ahora de Miami, que qué hora tendrían ustedes, en Argentina entonces, nueve de la mañana, una hora de diferencia, exacto, exacto, una hora de diferencia, hacia adelante, exacto, siete de la mañana, ahí lo pueden hacerlo, en la aplicación de Americano Media, o también en la aplicación, de Radio Libre 790, Radio Libre 790, ahí pueden escucharme, escucharme a las seis de la mañana, cada día, y luego hasta, bueno, hasta las nueve de la mañana, con Gaby Perozo, en Buenos Días Americano, ya salimos el 16, prepárese usted sus galas, que salimos el 16, en televisión también, amigo mío, bueno, felicitaciones, por los estudios nuevos, y seguimos en contacto, hasta la próxima, Nelson querido, hasta la próxima, buenas tardes para ti, buenas tardes, gracias Sebastián, operación técnica, y puesta en el aire, quédense en AM 830, Radio del Pueblo, hasta la próxima. Desde Buenos Aires, Argentina, Transmiti Radio del Pueblo.